La verdad que sí, creo que se culmina un proyecto, o mejor dicho, la primera parte del proyecto, ya que el presidente nos está explicando el devenir futuro del puerto, que va a tener sucesivas ampliaciones y va a acabar ocupando una superficie bastante importante dentro del puerto de la Tunara. Creo que son unas instalaciones de uso deportivo que esta ciudad las necesita y lo más importante es que además está enclavada en una barriada, que ya sabemos los problemas que tiene, y que instalaciones de este tipo creo que pueden contribuir a una regeneración urbana y pueden contribuir también a lo que es la creación de puestos de trabajo y la impactación de actividades deportivas, etcétera, que pueden hacer que esta zona de la ciudad vea un futuro más esperanzador, que esperamos contribuir con otra serie de medidas que tenemos en cartera. La línea necesita buena noticia, ¿no? Claro, siempre salimos en los medios por los mismos motivos, por desgracia hoy aquí no están ni las cámaras de Telecinco, ni Antena 3, ni de otros canales que suelen tirar de un periodismo sensacionalista y bueno, lo que tenemos que nosotros es potenciar que actividades como la que hoy nos encontramos que es la inauguración de un puerto deportivo, ya tendríamos por otro lado el puerto deportivo de la zona de Poniente, ahora esta parte aquí en el delante y bueno, esperemos que, como estoy diciendo, que esto sirva un poco de pistola de tasa de salida a la regeneración urbana y económica de una zona deprimida de la ciudad. Una pincelada muy rápida, en lo personal, ¿cómo ha sido las 48 horas después del pleno por la atención y con todo lo que ha acontecido? Y los 108 euros que se le va a retirar o retraer a los trabajadores, ¿se ha quedado claro que no son 412? Bueno, te comento, en el plano personal estoy un poco más tranquilo, lo cual no quiere decir que esté un poco más feliz, no quiero decir eso, porque evidentemente las medidas que estamos tomando son tremendamente desagradables y comprendo que va a haber un sector de la plantilla municipal que se va a ver bastante perjudicado y es una cosa que lamento profundamente, lo único que es que volvemos a lo que ya hemos comentado antes, estamos cumpliendo una sentencia judicial y aparte es una situación que nos ha venido a dar, no quiero hablar de denuncias recibidas, pero sí que estamos sentando las bases para poder solventarlas. De hecho, el mismo LUNA esperó ya firmar el decreto por el cual se inicia la tramitación del expediente para la tramitación de la relación de puestos de trabajo que vamos a tener futura, con lo cual se palide un poco esta situación. Respecto a los 408 euros, indicar que ahí ha habido también una cierta manipulación de datos, en el sentido de que en el global de lo que se subió fueron 408 euros, hay que recordar que esos 408 ya cuando se aprobó la relación de puestos de trabajo que se declara nula, se perdió otra parte, se está hablando de que son cantidades brutas y lo que sí podemos decir es que la persona que más va a perder en sueldo líquido va a ser en torno a 200 euros, 180-200 euros, que entiendo que es una cantidad importante, sobre todo porque va a afectar a gente con salarios bajos, pero más fuerte sería 400 euros, que parece que es lo que se está vendiendo en la calle y no es así.